Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas la luna y las estrellas Vive que ama Antes tu trato sublime No será afín estar adorando está Y los veinticuatro ansiados Dicen santo, santo, santo A su parque está Vamos a declarar todas juntas y dicen Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Solo quiero adorar a Él Y su gloria está aquí Espíritu santo Su gloria está sobre mí Aquí está tu gloria Aquí está tu presencia Con todo lo que tenga que pasar Espíritu santo Solo quiero adorar a Él Mi ministra pobre de esta hora Yo no sé lo que puede estar pasando Pero tú lo conoces todo Señor Ahora Espíritu de Dios ministra Desde la coronera cabeza Gracias por aquí está Amar a Él Gracias por ti No sé lo que con nosotros Ni asser Y yo Mi corazón te adora Mi corazón saudable de Dios Después de su palabra Finiste Espíritu Santo Levántala como en el vuelo de un águila Que aunque la fuerza se acabe, oh Dios Tú vienes dando esa fuerza Ahora, Padre, ministra Espíritu Santo de Dios Oh, muévete, Señor En esta hora, mi Rey eterno Aleluya Entérame con donde estoy La vida y por qué corrió La tormenta de Dios Como en el vuelo de un águila Que se va a dar Ahora, Jesús Como en el vuelo de un águila Levante, 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 levante Ahora, Espíritu Santo, ministra esta vida, Dios Oh, Santo, alabanza, Rey de Israel Oh, Espíritu Santo Ahora te lo presento, Dios mío Tú conoces, Padre, aleluya Yo sé que por vientos y tribulaciones Corazones contristados Pero aún en medio de todo Te adora, Dios Ahora, Padre, corazón Ministra, la Padre Este cuerpo en tu vida Pertenece a ti, Dios Palabras que hayan herido Su corazón, alientas de corazón Padres y tormentas Porque es el medio de las pruebas Donde tenemos que adorar Eres el medio de esta prueba Clará, 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 clará Que el medio se levanta Atuturrante en el oído De lo que Dios a ti te dijo No lo verás, que no le creas Pero tu corazón lo sabe bien Mi corazón lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea lo contrario Aunque me cuesta Así se termine Y mi alma desvallezca En mi Dios Te esperaré Vamos a decir cómo Cómo pasan los años Ay, santo Pidiendo pruebas sobre pruebas Jesús mismo Jesús mismo nos lo dijo Que será muy necesario Pasar por luchas y tormentas Pero aún sigue de pie Pero es en medio de estas pruebas Que el enemigo se levanta A decirte al oído Que lo que Dios a ti te dijo Muchas veces el enemigo Muchas veces el enemigo ha querido Poner dudas Pero tu corazón sabe a quién creer Mi corazón lo sabe bien Lo sabe bien Aunque vea Aunque las cosas Aunque las cosas no salgan Como tú lo pides Pero así es la voluntad Que mi Padre mi Dios Te se termina Solamente adorando Y mi alma desvallezca Los procesos no son para debilitar Los procesos son para hacerte más fuerte Ahora Espíritu Santo Ministra Ministra Con el poder de su palabra Oh Dios Oh muévete Espíritu Santo Oh Santo Podemos sentir tu presencia Y gracias a tu hermana Dios Señor Mi alma se encuentra Viviste la que sube estar Por momentos Ya me siguen Solo su hija Los molestos Abrazando Con el fin De mi vida Siente ese abrazo De parte de Dios Bueno Cuánto he deseado Cuánto he deseado Mi abrazo Aquí yo estoy Aquí yo estoy Aquí yo estoy Fortalece Mi alma Que sí Fortalece Por solo tú Me puedes Ayudar Y decirte Señor Te necesito Si tú, porque salvas el negocio y cataleces Oh Dios de mi alma, oh Jesús Mira a tu llorba amada, oh Dios Pues oh Dios, oh Dios Cuenta el agua y va a ser Y te ayudará Y a más siempre de todo esto De la muerte, nada de tu alegría De la muerte, nada de tu alegría Señor, te necesito Padre, clamo por este vientre, Padre Santo Oh Dios de mi alma, oh Dios Pues oh Dios, me puedes ayudar Oh Dios, aquí estoy Piensa el agua, oh Dios Mira a tu llorba amada, oh Dios Mira a tu llorba amada, oh Dios Vengan a tu dios